y el día de hoy les traemos el que íbamos ayer a publicar pero solo solamente A día de hoy llevamos 6 meses en esta cuarentena y lo que más hemos extrañado es ir a las montañas, ir a los volcanes, pero adivinen qué, por fin podemos regresar. 5 de septiembre, ya vamos a desayunar, nos quedan dos horas prácticamente para poder poner las cosas en su lugar dentro de la mochila. Por un momento vamos a comer y nos toca luego hacer todo lo demás. Aquí también ya tenemos parte del material que va a llevar Alan, el tambito de gas, cuchillo y algunas cosas importantes que va a llevar, la cámara, la mármol, también la mochila que es esta sexy que tenemos aquí, la camelback, guantes, allá afuera está la ropa. Bueno, nos pasó algo hace 15 días más o menos, resulta que ya estábamos apuntados para un viaje, un viaje que iba a ser pero increíble, sin embargo debido a todo este proceso que está pasando, la humanidad se suspendió y nos quedamos realmente muy, muy tristes y habíamos hecho varias compras, entonces esa es una gran ventaja esta vez porque estas son las compras de la vez pasada y esas son las compras de ahora, entonces estoy empezando a sacar todos los productos para que Alan se lleve todo lo necesario y no tenga mucho peso en la mochila. En un momento les voy a mostrar cómo estoy organizando la mesa para que vean todo lo que va a llevar la mochila de Alan y cómo lo va a acomodar. Uy, ya está llegando la hora de sacar todas las cuestiones, voy a empezar a paquitar. Ya puedo desconectar las linternas. Vamos a desconectar todo, porque ya es hora de ir, nos voy a montar lo último y ahorita sí veremos cómo vamos a guardar todas las cosas. Muy bien, se llegó el día. Angie, muchas gracias por la oportunidad, por hacer esto por este canal, para todos nuestros suscriptores y amigos. Preparé todo el ambiente, todo lo que se va a llevar Alan y está aquí listo, perchadito, bien dispuesto para que lo veamos todo rápido porque Alan se va en 15 minutos. También vamos a, bueno, Alan va a armar la mochila para que le quede conforme, él quiere que vayan más cosas y para que lo vayan sacando con mucha comodidad. Se van a dar cuenta que son demasiadas cosas, pero yo sé que vas a poder Alan, hice lo mejor para que todas las cosas fueran prácticas y estuvieron siempre atacando. Entonces, vamos a comenzar. Gracias. ¿Me das la cámara? Sí. Bueno, aquí están todas las presiones comestibles. Fruta, un rizito, jugo, recipiente para preparar, un sartén. Acá... Huevos. Huevos, el almuerzo, una sopa, esto es, atún, fruta, pan, café, más cereal, mesa para panqueques, leche, galleta, salsa dulce y lo que no puede faltar, agua pura. Por este lado, las presiones de higiene personal, cepillo, pasta dental, papel higiénico, jabón, un cuchillo y de este lado, pues, está el trípode para la cámara, mascarilla que no puede faltar ahora, una linterna de mano, de cabeza, aurífonos para música, documentos personales, una almohada, la estufa junto a su fósforo y sus tanquecitos de tropano y subutano, teléfono, una manta térmica, una chumpa, esta es una playera térmica y este es un pantalón también, cartesines, zapatos, esto ya tiene historia, han subido a varios volcanes, un box, guantes, gorro y ropa de recambio. Algo muy importante, mi ficha de participación, en donde yo indico que no tengo ningún síntoma relacionado al COVID-19, tos, pierde, dolor de garganta, problema respiratorio. Pues bueno, donde comenzamos la mochila, la reciente adquisición, la mármol, Tuxen 2B y las chamas. Únicamente, bueno, y en este momento llevo, pues, un calzado más cómodo, estos, esta ropa que también es un tanto holgaz, pues ya cuando lleguemos a la base, me cambiaré de zapatos y de cartetines y me pondré la ropa térmica para comenzar. Bueno, entonces vamos a guardar las cosas. Esta mochila, aunque parece pequeña, sí tiene bastante en donde... Esto pues va a ir acá, esto otro a los laterales. El papel lo ponemos en una bolsita. Muy bien, de este lado vamos a colocar esto. La mochila, mantilla térmica. Vamos a dar chance de colocar este pequeño fósforo. Y la linterna de mano para que esté a la mano. Ahora aquí, en esta parte interna, creo que va a ir esto. Punto con la bolsita, pero acá. Esto es para sostener la tienda de acampar. Ahora lo más importante es el agua. Lo de arriba está goteando. Ahí. Tal vez si te tomas un poquito. Pero entonces sí le pusiste mucho. Bueno, entonces ahora todo lo comestible. Esto se va así nada más. Tabajo. Estos dos tuppers que están ahí, el del almuerzo te lo comes antes de subir o cuando sea la hora de almuerzo. Y este, el plato de frutas, también antes de subir, te lo comes para que te dé energías. Entonces tampoco. Todo esto lo voy a colocar en el... Ahí está. Frutas. Frutas. Los huevos. Y el aire. Si consideras que la mochila está muy pesada, puedes sacar cosas después. Yo creo que fue... Pues esto lo voy a llevar de fuera. Ajá. Así lo aire. Ahí estamos. Muy bien, ahora vamos a colocar esto aquí. No, no queda con estas cintas. Una tengo nada más porque con la otra amarré la chamarra. Y aquí está la otra, mira. Muy bien, entonces de todas formas, soluciones quiere la vida. Ahora sí. Creo que es demasiado que va a llevar Alan porque aparte falta todavía el drone y la cámara. Así lo vas a lograr Alan. Lo que más pesa también es el agua. Y aquí llevabas como dos litros más esto que está aquí. Bueno, pero está bien, ¿verdad? Yo no lo podría hacer. ¿No estás acostumbrado a llevar a los niños también? Eso es una herramienta. Ajá. Bueno, Alan, ya son los últimos minutos aquí y te ha sido lo mejor. Aquí se acabó este video para mí. Muchas gracias por vernos. Suscríbanse, compártanlo y comenten los mías. No te vas hoy. No. Muy bien. Adiós. Que te vaya bien, Alan. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.